Señoras de Italia, de dos partes, vamos al inicio, unos minutos más, cinco minutos más, para el grande de Chile. Estamos ahí, con esta, hay para no, mucha prudencia, mucha prudencia en la actividad, porque queremos ayudar a la siguiente. Lo importante es que queremos que se sientan alegres, tranquilas, la hemos hecho con mucho cariño, muchas iniciativas en nuestro video, uno, dos, tres, a disfrutar. ¡Felicidades! ¡Viva la Fiesta Partia! ¡Viva! ¡Viva Chile! Muy bien, vamos a disfrutar de este río aquí mucho, aquí con la amistad. Un permiso, un permiso. Sí, ¿y tiene usted paeleras y con tantas besugas? Soy la cueca, la reina de toda la fiesta. ¡Felicidades! Señores, con permiso, soy la cueca, y vengo, y vengo arrastrando el poncho, y vengo, y vengo arrastrando el poncho. Me adiño, porque sé que me la puedo, con cualquier, con cualquier baile extranjero. Señores, con permiso, soy la cueca. Alcalde, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, mira, se nos ocurrió hacer estas locuras, y queríamos estar presentes con actividades nuevas este año. Y entonces, yo fui a la Borotá, que ya lo habíamos hecho tres años consecutivos. Y hoy día, el anticucho más grande de Chile, no costó ordenar toda más esta cuestión, porque fue medio difícil, pero logramos buscar una, elaborar una buena estrategia. Y aquí estamos, y el harinado más grande de Chile. Queremos batir el récord, ¿cierto? 400 litros de harinado, dulcecitos, así que todo el mundo a disfrutar, a pasarlo bien. Lo hacemos con mucho cariño, para nuestra gente, para la gente que nos visita. ¡Viva Chile! ¡Viva Lota! ¿Qué te parece que es acá? Reggio, estupendo, rico. Bueno, realmente interesante bueno, porque en el fondo igual es una iniciativa para la comuna y obviamente no es tan común verlo realmente no es común y son poco los alcaldes que igual inician esta iniciativa así que me parece súper bien ¿Qué le parece que se hagan este tipo de actividades? Lo encuentro súper genial porque se puede compartir con familia y todo súper rico y se agradece al alcalde Hola, ¿qué te parece que se hagan este tipo de iniciativas? Bueno, sí para compartir más y eso, gracias Hola, ¿qué te parece que se hagan este tipo de actividades? Me parece bastante bien en todos los alcaldes hacen esto y es bastante lindo compartir en familia en este 18 Señor, buenas tardes, ¿qué le parece que se hagan este tipo de actividades? ¿Qué le parece que se hagan este tipo de actividades? Bueno, que se hagan aquí el alcalde, sobre todo apoyar al alcalde por este gran beneficio que hizo, ¿no es cierto? por el pueblo y se lo merece como alcalde Me dan ganas de bailar al ritmo de esta guaracha la guaracha del Fai Fai por eso es que me gusta y por buena para bailar el ritmo de esta guaracha la guaracha del Fai Fai el ritmo de esta guaracha la guaracha del Fai Fai me gusta mucho el Fai Fai me gusta mucho el Fai Fai me gusta mucho el Fai Fai ¡Muchas gracias!